¡Hola! Bienvenidos a PupiCreativo. El día de hoy te voy a enseñar a hacer esto por talla vez en forma de casita. También si quieres puedes ponerle aquí una bandejita. Bueno, si en donde tú vives hay muchos pajaritos, aquí puedes pegar una bandejita y aquí los pajaritos pueden parar a comer. Pero bueno, esa es una de las opciones, que tú les pongas aquí una bandejita o que lo dejes así y aquí puedas colgar tus llaves. Y bueno, yo te dejo con el siguiente. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es un molde. En este caso, aquí yo tengo este molde, se los voy a mostrar. Este es de las paredes, vamos a necesitar dos piezas. Mide 12 cm x 12 cm y adentro tiene un corazón que de esta parte mide 5 cm. Los laterales van a medir 12 cm x 6 cm. El techo va a medir 6 cm x 11.5 cm. Estas son todas las piezas que vamos a necesitar para hacer nuestra patita pajarón. Y lo que vamos a hacer, las que las vamos a recortar y las vamos a pasar a un cartón de grueso de unos 5 mm de espesor. Bueno, una vez que ya tengamos todas las piezas recortadas, vamos a pasarlas al cartón. Pero antes, como les comenté, esta parte de aquí, las paredes, bueno, lo que va de enfrente, llevamos un corazón en medio. Entonces le vamos a cortar el corazón. A una pieza la vamos a marcar así completa, sin el corazón del medio, y a la otra sí le vamos a marcar el corazón en el medio. Del techo, las medidas son de 8 cm, no son de 6 cm, me equivoqué. Son de 8 cm porque tiene que quedar un pedacito. Porque estas van así. Bueno, van algo así. La mitad de estas tiene que cruzar por la puntita de acá. Bueno, una vez que hayamos recortado todas las piezas, vamos a tomar una lima de uñas o una lija. Y vamos a limar todos los lados, para que a la hora de que las unamos, no queden como, perdón, como astillitas. Y se vea despolejo. De esta manera hasta que quede liso, liso. Bueno, una vez que ya tengamos todas nuestras piezas lijadas y que ya las hayamos quitado aquí, traten de no maltratar mucho el cartón. Pero no importa que las hayamos maltratado porque después las vamos a forrar. Y también las liman de aquí, para que a la hora de que las pongamos en periódico sea más fácil. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir todas las piezas. Vamos a pegar esta con esta, pero de esta forma. Y esta con esta y después ponemos esta. El techo lo vamos a pegar así. No se lo vamos a pegar todavía. ¡No se lo vamos a pegar! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a recortar dos cartoncitos del tamaño de la parte de abajo. Que en este caso sería de este tamaño más o menos. Uno para abajo y uno para arriba. ¿Uno para qué? Para ponerse de arriba para que el cartón de aquí tenga como más estabilidad. No sé si podría decir así. Y también se los vamos a pegar con silicón. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el cúter. Y más a aproximadamente unos centímetros de que hicimos el corazón. Vamos a hacer como un puntito. Poco a poco lo vamos a ir perforando. Y se pueden ir ayudando de las tijeras. Con mucho cuidado para no despegar las cosas. Hasta que quepa un palito. Entonces en este caso yo voy a utilizar un palito de narojo cuadrado. Pero también si quieren pueden utilizar los típicos circulares. Pero yo siento que con el palito cuadrado tiene como más soporte. Las llaves y nos andan resbalando. Como es que le han hecho el rojito y creo que ya quepa. Le meten su palito. En este caso ya cabe. Y lo van a pegar hasta... Lo van a poner hasta donde es el tope de la cajita. De esta manera. Como pueden ver, llega hasta el tope. Entonces lo que van a hacer es que lo van a alzar. Y van a meter su pistola de silicón. Van a poner ahí un puntito. Y presionan. Y ahora lo que van a hacer es que le van a poner algo de silicón acá. Muy poquito la hora. Y si quieren pueden reforzar la parte de aquí afuera. Si es que se les empezó a despegar. Y bueno, vamos a dejar secar esto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una mezcla de agua y pegamento. Vamos a poner en un recipiente. Ya saben, un poquito de pegamento blanco. Y vamos a poner la misma cantidad de agua que pusimos de pegamento blanco. Ahora lo que vamos a hacer con nuestro pegamento ya diluido en agua. Vamos a poner así un poquito. Más que nada en las esquinas. Y vamos a poner así un pedacito de periódico. Y vamos a terminar de pegarlo con más de esto. El chiste es que tenemos que cubrir con una capa toda la casita. Y también vamos a cubrir con una capa todo esto para que tome más resistencia. Y las uniones no se abran. Quede más duro y quede como más prolijo. Bueno, una vez que ya le hayamos cubierto el periódico y que se haya secado, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar unas capas de pintura blanca, acrílica. En este caso yo se las voy a dar en pintura acrílica en el aerosol, pero tú se las puedes dar en pintura acrílica normal. Una vez que haya terminado de secarse la pintura acrílica blanca, como pueden ver yo protegí las partes de los palitos para que no se me ensuciaran. Bueno, para que no se pintara y ya después esto se lo quito. Fácil o sencillo. Y ahora lo que sigue es que les vamos a pintar este de un color, este de otro color, de los colores que ustedes quieran. Bueno, como viste, es algo fácil de hacer. Lo puedes hacer del color que tú quieras, porque yo los hago en ese color. Es un rosa muy clarito, muy muy tenue. Y es un azul con un borde, esto se lo hice con gis es pastel. Y como puedes ver, esto es muy fácil de hacer. Y bueno, te dejo. Bueno, nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.